Música Super feliz, super feliz por y por todos, por el fútbol femenino, por el gran apoyo de esta gran institución, por el trabajo de todos el día a día. Creo que esto es un premio al trabajo, a la constancia, a las chicas, el día a día, el trabajo, sus responsabilidades, las que son mamás a cuidar sus hijos. Entonces creo que todos deben de seguir insistiendo en el apoyo al fútbol femenino, que cuando se dan estos logros somos felices. Y de encontrarnos ahora en este puesto y saber cómo son las chicas ahora nos compromete a trabajar más. Esperamos seguir, pues sabemos que en algún momento puede haber ahí un tropiezo, un partido, no somos, pues intentamos ser invencibles, pero y si se llega ese momento tampoco nos vamos a echar a morir, si se llega un momento luchar, qué pasó y volver a levantar y seguir para adelante para estar en un puesto todavía mejor. Yo creo que el torneo Uncaf, a pesar de ser un torneo pequeño y de la región, nos ayudó mucho a darnos a conocer, a sumar puntos para el ranking. Y para nosotras es un honor poder estar rankeadas entre las mejores, que se tome en cuenta una liga que va en crecimiento y estar dentro de esos equipos tan reconocidos y que el nombre de Liga Deportiva La Jolense en femenino esté tan alto, pues para nosotras es un honor. Antes pensar en un ranking siquiera de selecciones a nivel femenino era difícil. Ahora un ranking a nivel de clubes femeninos era todavía más impensable y que ahora se den estas estadísticas, que haya movimiento de clubes, de puntajes a nivel mundial, pues es algo muy bonito de poder vivirlo. Y yo creo que todo va para arriba, yo creo que el fútbol femenino a nivel mundial aquí en Costa Rica va en crecimiento y de nuevo que nosotras tengamos la oportunidad de dejar el nombre de la liga en alto, pues es un honor. ¡Gracias!